Puedo ver que en tus ojos hay algo de distracción Esta vez siento que La costumbre te arrastra al mismo lugar Lo sé, te da igual Tú siempre indiferente Tan distante y tan ausente No voy a dejar Que te extingas lentamente Si lo tuyo ya no es vida Si no encuentras la salida Hoy quiero pensar Que puedes cambiar Haz que suceda Que el tiempo pasa y no espera Haz que suceda Que la vida valga la pena Haz que suceda No importa si es cada cruz la moneda Haz que suceda Que tus problemas no sean tu condena El vagón espera en la estación y el tren se va Tal vez no vuelve más Puede ser que el milagro viene por ti Lo ves Lo ves La tristeza Tú siempre indiferente Tan distante y tan ausente No voy a dejar Que te extingas Que te extingas Que te extingas lentamente Si lo tuyo ya no es vida Si no encuentras la salida Hoy quiero pensar Que puedes cambiar Haz que suceda Haz que suceda Que el tiempo pasa y no espera Haz que suceda Que la vida valga la pena Haz que suceda No importa si es cada cruz la moneda Haz que suceda Que tus problemas no sean tu condena Sé que pronto te irás Dame tus manos Mira al frente Ya no importa lo demás Quédate conmigo un poco más Haz que suceda Haz que suceda Que el tiempo pasa y no espera Haz que suceda Que la vida valga la pena Haz que suceda No importa si es cada cruz la moneda Haz que suceda Que tus problemas no sean tu condena Haz que suceda Haz que suceda Gracias.